Hola amigos de Youtube en el día de hoy les presentaré 14 cosas que desconocías de la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. 1. La foto que ven en pantalla es la más famosa de la historia militar norteamericana, no fue originalmente tomada en combate, sino en el momento del reemplazo de la bandera algo muy gracioso no lo creen. 2. El embajador de Perú en Tokio, Ricardo Rivera Schreiber, advirtió a la embajada de Estados Unidos sobre un inminente ataque japonés a Pearl Harbor en los inicios de 1941, pero no tomaron en cuenta su mensaje. El ataque de los japoneses se produjo 7 de diciembre 1941. Que mal que no le hicieron caso. 3. El primer disparo de la Segunda Guerra Mundial lo hizo el acorazado alemán Schleswig-Holstein en la bahía de Danzig. 4. El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser tecnología judía. 5. Gran parte de la resistencia francesa tuvo que ser desarmada luego de la liberación, por ser comunistas. 6. El acorazado Bismarck, el más poderoso de Alemania, fue construido en 5 años, pero solo duró 9 días en el mar antes de ser hundido por la flota británica. Algo decepcionante. 7. Más de la mitad de los aviadores norteamericanos que murieron fueron por accidentes. 8. Charles de Gaulle, el personaje más importante de la resistencia francesa, no se enteró de la operación del desembarco aliado a Normandía, sino hasta dos días después de empezar esta. 9. Este dato no es tan importante pero es curioso, ¿sabías que Stalin en español significa hombre de hierro? 10. Los soldados alemanes no tenían uniformes de invierno ni camuflaje para la nieve. 11. La cantidad total de civiles muertos en la Unión Soviética supera los 20 millones. 12. La cantidad total de civiles muertos en Estados Unidos fue 6. Tuvieron muy buena suerte esos yanquis. 13. Después de que los alemanes conquistaran la ciudad de Stalingrado 50.000 rusos pelearon en ella al lado de los alemanes. 14. Los rusos entrenaban perros cargados con explosivos para meterse debajo de los tanques y hacerlos explotar. ¿Qué diablos les pasaba a los rusos? 15. Gracias por ver el video. Si gustas puedes darle like, compartirlo o al igual que puedes suscribirte para más videos de este tipo.